Bueno, precisamente sobre este tema, lo último que se maneja en la información es que César Inostrosa, fugado del país, se encuentra en Madrid, España, junto a su esposa, habría llegado por, o habría escapado por la frontera de Madre de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos ya en la línea al congresista de Acción Popular, Johnny Lescano. Congresista, buenas tardes. ¿Cómo ha tomado esa noticia? Bueno, con preocupación. El caso de mayor corrupción en el Perú, con estos resultados, es un escándalo. Entonces, yo creo que aquí tiene que dar una explicación más clara del presidente del Congreso, porque es la segunda vez que hay personas que se están fugando, ¿no? El señor Benicio Ríos, por ejemplo, entraba y salía del Congreso hasta que se fugó, es parlamentario de APP. No, este es el otro caso. Entonces, no está exento de la responsabilidad del Parlamento Nacional, que tiene que dar una explicación mucho más clara y contundente que el presidente del Congreso, y en todo caso, a tomar las medidas respectivas para que asuma su responsabilidad. Así es, congresista. En segundo lugar, yo creo que el ministro del Interior, ¿cómo no va? El servicio de inteligencia no va a saber de qué este señor se estaba fugando. El ministro del Interior también debe dar una explicación sobre el particular, porque razón ha sucedido eso. En tercer lugar, el mismo presidente de la Corte Suprema, ¿no? Porque él estaba, es uno de sus miembros que estaba siendo investigado y él había tomado también algunas medidas sobre el particular, lo había cesado, pero él también tiene que responder, porque ellos conocen perfectamente los movimientos de estos señores. Y finalmente el fiscal de la Corte Suprema, como verán, la mafia se sigue moviendo, la mafia se ha permitido la fuga de este señor, como si nada, ha llegado a España, España, o sea que ha salido con un pasaporte, o algo con duro, o lo que sea, pero se ha fugado sin ningún problema. De manera que es escandaloso, un caso de mucha corrupción, un escándalo, pero que a todas luces, vinculado a políticos y a una serie de personajes, este señor, un mafioso, cabecilla y se fuga del Perú. Eso fue terrible para la justicia. Ahora, congresista Lestano, son 12 días. Pienso que aquí ha tenido apoyo este individuo para salir del país y pienso que mañana mismo, hoy día mismo, no mañana, sino hoy día mismo, estas personas deben, las cargas del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía y el Ministro del Interior, debe darnos una implicación al Perú. Así es, congresista, bueno, empecemos por el tema de las responsabilidades. Mencionaba que Daniel Salaberry se ha demorado, pero aún fueron 12 días, el informe estuvo listo y aprobado el 4 de octubre, ha pasado todo este tiempo, debió llegar al Ministerio Público para que se continúe con esta investigación. Esta demora debería, a su parecer, hacer que Daniel Salaberry dé un paso al costado. ¿Qué medidas deberían tomarse? Mire, esta mañana el señor Salaberry, una explicación muy rápida, nos informó que hace varios días había firmado ya el oficio para que se vaya al Ministerio Público el expediente del señor Salaberry. Y lamentablemente el personal no había cumplido con sus obligaciones, el oficial mayor, al parecer la jefe de asesores, de otro funcionario más. Entonces, les había preguntado, les había salido de la experiencia y les había dicho que ya se estaba tramitando y esto había sido falso. No, pero él asume, pues, él es el presidente del Congreso, él asume la responsabilidad de sus funcionarios, porque estos son funcionarios de confianza. En todo caso, yo creo que el señor Salaberry está en una situación muy delicada y si tiene que dar un paso al costado, lo tiene que dar, lo tiene que dar. Entonces, y la gente que está ahí también se tiene que ir, y tienen que ser penalmente, sus funcionarios, porque han permitido que se escape este señor, así o más. Pero también, pues, mire, lo que tienen que hacer es con migraciones y todo lo demás, tienen que, el Ministerio del Interior, tienen que dar explicaciones al Ministerio del Interior, ¿no? Y migraciones, migraciones. La superintendencia. Este señor es un delincuente, lo dejan escapar. Bien, congresista, ahora, ¿qué es lo que continúa? Porque él ha roto este impedimento de salida del país, ha fugado, ahora, se encuentra en calidad de prófugo, procede una extradición, una orden de captura. Es un delincuente que está cometiendo otros delitos, pues, está evasiendo la acción de la justicia. Hay que comenzar a pedir al Interpol, yo creo que, inmediatamente, Interpol debe moverse para hacerlo regresar. Creo que hay un convenio, parece, entre Perú y España, ha hecho un tratado para poder a estos delincuentes regresarlos al lugar de origen para que sean juzgados. Debe el Ministerio del Interior inmediatamente comunicarse con el Interpol, porque se ubiquen a este individuo y lo hagan regresar al Perú, ¿no? Y hablar con el canciller, el canciller debería tomar cartas en el asunto inmediatamente, inmediatamente, ¿no? Entonces, aquí también han fallado varias instituciones, lamentablemente. ¿Qué pasa con el Ministerio Público, congresista? Porque si bien el Congreso tenía que hacer, el Ministerio podía actuar. Con el Ministerio Público, con ese fiscal que está ahí, que es acusado de graves delitos, irregularidades, ¿qué se va a hablar? ¿Qué le podemos pedir a ese señor que era su amigote? No se puede hacer nada. Yo creo que este señor debía ser acusado también por estar omitiendo las acciones debidas para investigar a este tipo de individuos. Pero bueno, ahí no tenemos mucha esperanza, pues es una persona descalificada del señor fiscal de la Nación. Finalmente, congresista, desde su bancada o desde las diferentes bancadas, ¿qué pueden hacer? ¿Van a presentar algún pedido, de repente, para censurar? Tenemos que hacer el pedido, que se haga un... a estudiar el caso, a ver si el Interpol solamente lo puede traer a este señor, o en su caso, que inmediatamente se haga puesto el pedido de extradición a este individuo para que lo traigan en el menor tiempo posible. Y vamos a estudiar los tratados internacionales para ver si hay algún mecanismo que entre Perú y España para que sea el retorno de este individuo lo más antes posible. No vaya a ser que de España se vaya a algún otro país donde se nos dificulte más el regreso de este delincuente, ¿no? Que es cabecilla, pues, de estos mafiosos. ¿Y qué tiene poder político? ¿Y qué tiene protección política? No te olvides que lo acusaron de haber estado hablando con la señora Fujimori. Y precisamente hoy día también se ve el tema de la señora Fujimori. Y con estos antecedentes, fíjense, ¿no? Cómo la mafia se mueve rapidito, rapidito, para hacer evadir a estos miembros de esta red delincuencial que lo han dicho muchos fiscales. El hecho que haya fugado ya a todas luces demostraría que está huyendo de alguna responsabilidad, que ya hay culpabilidad. Claro que sí, pues no se va a ir un inocente, es un delincuente que sabe que tiene mucho que responder al país y sabe que le va a caer una pena, una condena muy fuerte. Y por eso ha fugado, para ver cómo se salva. Pero hay que traerlo de todas maneras, ¿no? Hay que comenzar a tomar las acciones. Pues nos vamos a estudiar el caso porque recién nos hemos informado para ver qué es lo que vamos a pedir desde el Congreso de la República y veremos con la bancada que se hace. Reunión de bancadas. Perfecto, congresista Lescano, muchísimas gracias. Entonces, un caso que hay que investigar, que tiene que asumir responsabilidades porque él no ha fugado solo, él ha tenido sin duda cómplices que lo han ayudado a escapar. Se encuentra en Madrid, España.